Primera balota es la número, dos, segunda balota es la número, siete, tercera balota corresponde al número, siete, cuarta balota es la número, tres de la serie, cero sesenta y ocho, nuestro segundo seco de la noche por valor de cien millones de pesos corresponde al número, veintisiete, setenta y tres de la serie, cero sesenta y ocho. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de doscientos millones de pesos. Primera balota es la número, siete, segunda balota es la número, nueve, tercera balota, cuatro, cuarta balota es la número, dos, de la serie, doscientos treinta y dos, nuestro tercer seco de la noche por valor de doscientos millones de pesos corresponde al número setenta y nueve, cuarenta y dos de la serie, doscientos treinta y dos, y es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de cuatro mil millones de pesos, así que atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. Primera balota es la número, dos, segunda balota es la número, siete, tercera balota corresponde y el número, nueve, cuarta balota es la número, ocho de la serie, ciento veintinueve, nuestra premio mayor para la noche de hoy, miércoles veinte de octubre del año dos mil veintiuno, corresponde al número veintisiete noventa y ocho de la serie, ciento veintinueve, y es despachado a la ciudad de... Se queda aquí, en Santiago de Cali, felicitaciones nuevamente a todos los ganadores, y antes de despedirnos, aprovechamos para sortear nuestro súper bonazo del Valle por valor de veinte millones de pesos, recuerden que las personas que participan en este sorteo son aquellas que compilaron el billete completo de la Lotería del Valle, así que para ustedes, muchísima suerte. Primera balota es la número, Tres, Segunda balota es la número, Tres, Tercera balota corresponde al número, Cuatro, Cuarta balota es la número, Ocho, De la serie, Ciento noventa y ocho, Nuestro súper bonazo del Valle por valor de veinte millones de pesos, corresponde al número treinta y tres cuarenta y ocho de la serie, Ciento noventa y ocho, Y es despachado a la ciudad de... Se queda también aquí, En Santiago de Cali, Vamos a corregir nuestro lugar del despacho, De nuestro súper bonazo del Valle por valor de veinte millones de pesos, Es despachado a la ciudad de Barranquilla, Ahora sí, Nuevamente felicitaciones a todos los ganadores en esta noche, Y recuerden, La Lotería del Valle, Cambia tu vida, Feliz descanso para todos. La Lotería del Valle por 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 Valle por